Bueno, otra semanita más, hoy juega el Real Madrid a final de Copa del Rey y por supuesto, ya saben lo que viene, fin de semana vamos con una nueva edición de Cuestionario de TTV, así que arrancamos Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben aquí, traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general, lo que les estaba comentando Cuestionario de TTV, es la sección del canal en la que debatimos entre ustedes y yo ustedes me dejan su pregunta y en la siguiente semana se las respondo en un video y por supuesto se las coloco acá en la pantalla, así que por supuesto vamos a hacer el de esta semana que si no estoy mal hay como 10 preguntas aproximadamente, me parece interesante y cada semana seguimos creciendo, muy bien, vamos a darle ya para no hacer muy largo este video y lo primero que dice, hola, dime cuánto ha perdido el Barça por no pasar de los octavos de Champions y la Europa League pues amigo, exactamente no hay una cifra que yo te pueda decir a día de hoy porque la verdad no es mi especialidad dedicarme a este tipo de temas económicos lo cierto es que he escuchado a otras personas, a otros comunicadores como Ramón Álvarez de Mon que había comentado que el Barça estaría perdiendo alrededor de 40 millones de euros por no pasar de fase de grupos de la UEFA Champions League ya que el presidente Joan Laporta había presupuestado avanzar hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League algo que por supuesto no sucedió y que más grave aún ni siquiera pudieron pasar la fase de grupos no pudieron pasar la ronda de play-offs de la Europa League así que es un percal bastante importante que tiene el equipo de Laporta esa temporada aunque bueno, presupuestaron ganar la liga, va a suceder y creo que medio pueden paliar algunas cosas con lo de la Supercopa pero bueno, ya veremos cómo acaba la cosa lo cierto es que es importante el dinero, no tanto el importante el dinero que ha perdido sino el dinero que viene comprometida la temporada que viene con la renovación de Roberto, con la renovación de Jordi Alba que el último año de contrato de Alba, perdón el contrato ascendente de Lewandowski, el contrato ascendente de Frenkie yo creo que vamos a empezar a divertirnos muy muy pronto en la siguiente pregunta me coloca aquí el amigo y dice enhorabuena desde Madrid, España un saludo Manuel Jiménez, gracias por estar apoyándome sé que la gran mayoría de mi comunidad es española y por eso siempre les mando un abrazo porque bueno, es muy bonito que uno hablando desde aquí de un país bien lejano te sigan 11.000 personas desde España es algo absolutamente de locos así que muchísimas gracias la siguiente pregunta es Daylo Jerónimo que también es un gran fan de este canal me gusta tu nuevo estupendo grabar en casa no he entendido muy bien esa pero me imagino que te refieres a la nueva sección no es tan nueva sino que la tení un poco abandonada y para los nuevos pues esta sección a mí me encanta porque hablamos de absolutamente todo además tengo la opción de escucharlos a ustedes y leerlos para que todo el mundo pueda saber su opinión de todos modos lo de siempre, gracias por el apoyo Miguel Ángel que siempre está en este tipo de cosas dice La infame encuesta a los socios del Barça sobre el modelo que prefieren para el club creo que eso lo usarán como arma para reforzar una posible decisión que la vayan a tomar modificando el resultado de la encuesta para ver que han hecho a los socios lo que querían y así evitar una votación ¿qué piensas al respecto? ¿crees que tendrán la osadía de tomar el pelo en su redil en mayor escala todavía? la verdad Miguel siempre con tus preguntas polémicas es una cosa de loco pero bueno, yo las disfruto al 100% creo que hemos visto que Laporta y la junta directiva del Palancas del Negreira siempre hace cosas así que virtuales para que no mostrar muchas cosas de hecho hay mucha gente, socios del Barça que de hecho hay un socio del Barça que yo sigo que está reclamando que Laporta iba a mostrar no sé qué unas cuentas de no sé qué unos beneficios de no sé qué y que no está mostrando absolutamente nada que había prometido transparencia y que lo que menos había demostrado era transparencia así que no me extrañaría que suceda lo que estás diciendo obviamente dirán claro me voy a agarrar de aquí los socios votaron que sí les interesa lo de la sociedad anónima deportiva y por supuesto es algo que ya les están entrando poquitico, poquitico como quien dice por debajo de la mesa pero es algo que es una evidencia así que no me extrañaría que acabe pasando de hecho estoy casi seguro de que eso va a terminar por allí porque las cosas van bastante bien para nosotros y bastante mal para ellos José González dice por supuesto queremos oír su opinión me imagino que te refieres al suscriptor que la semana pasada me dijo que le gustaría contarme la historia del tema este del Barça y de cómo corrompían competiciones desde hace muchísimos años así que bueno ya ese suscriptor tiene avisado que toda la gente quiere escucharla así que ya tienes mi cuenta de Instagram puedes escribirme por allí nos ponemos en contacto y por supuesto cuando yo regrese a casa haremos una videollamada la grabaremos y la colocaremos aquí para que todo el mundo sepa cómo se las gasta esta gente la siguiente pregunta dice por supuesto ya se la vimos perdón otra pregunta y respuesta gran canal madridista dice Carras Carras que siempre está en los directos Carras que está en absolutamente todo así que creo que también lo tengo en Twitch así que absolutamente locos muchísimas gracias a todos un beso y un abrazo dice Jordi Cero ¿por qué no hablas de los 10 presidentes del comité técnico arbitral que tuvieron durante 70 años que fueron ex socios jugadores o directivos a veces incluso las 3 a la vez y acababan del presidente del CTA ya salieron nombres y el pasado es un escándalo Jordi Cero me imagino que te refieres al tema de que se sacó el enfermo de J. Jordi que bueno es alguien que tiene la inteligencia suficiente como para alcanzar a llegar al baño pero les digo una cosa también en este comité técnico de árbitros durante 70 años habían ex socios y ex directivos del Barça del Atlético de Madrid lo que pasa es que no vende no vende decir que habían esos directivos del Barça y del Atlético eso no importa decirlo porque a nadie le interesa le interesa a la gente siempre hablar de ya ustedes saben que así que deberíamos buscar un poquito las cosas antes de exponernos a una cosa a la que no manejamos del todo bien de todos modos yo entiendo parte del nerviosismo que vive todos ustedes Charlie otro gran servidor del canal dice la llegada de Messi no es buena para el Barça y no parece importarle pero pues a quien le importa si al presidente ese que votaron los socios no le importa la viabilidad la economía absolutamente nada el club que le va a importar a la gente a la gente lo que le interesa es ganar títulos evidentemente hay mucha gente que si está preocupada se los digo de buena mano que hay mucha gente que está preocupada por la situación pero si hay mucha gente que está en bastante relajación y que les da exactamente igual siempre que el Real Madrid no gane y la parte o sea la mejor forma de ser que el Real Madrid no gane es el Barça ganar títulos siempre que el Madrid no gane ellos son felices los demás les da exactamente igual que se tenga que pasar por donde se tenga que pasar creo que el tema de que saben que van directo a una sociedad anónima deportiva y en la que no hay ningún tipo de reclamación ni nada en lo absoluto creo que les da exactamente igual así que por ahí más o menos podemos sacar un balance lo de Messi les da exactamente igual deportivamente no les viene nada bien económicamente muchísimo menos no hay nada a lo que agarrarse pero como les cuesta mucho comprender muchas cosas ahí está el resultado de una locura cerramos con el de Alfonso que dice ¿qué le pasa a la gente en el dedo? ¿por qué no le dan like? vamos efectivamente me despido con esa pregunta de muchos likes si estás viéndome por primera vez suscripción ya sabes lo que tienes que hacer el hashtag cuestionario de TTV deja tu pregunta y la semana que viene la debatimos aquí entre todos el suscriptor que me ofreció hablar de la historia del Barça ahí está disponible para que puedas para que todos puedan escucharte gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo video chao gracias por ver el video